Continuamos esta noche, Herediano ha iniciado su presencia en la Conca Champions ante el Valencia de Haití. Vamos a Puerto Príncipe para ver todo lo que ha pasado. Ismael El Chucky Gómez abría el marcador para el equipo florence cuando se jugaban 38 minutos de la etapa inicial. Ahí está el remate del Chucky para el 1 por 0. Al minuto 44, aquí viene la escapada de Yendry Ruiz, el pase que recibe y el potente remate para el 2 por 0. Pero Herediano estaba allanando su camino en la primera parte y de verdad que ha allanado su camino por lo menos contra este rival porque le ha vencido con claridad. Víctor, el Mambo Núñez marca el tercero para Herediano al minuto 55. Los florences iban camino a una goleada que pareciera histórica para ellos en el torneo. Roddy Joseph lograba descontar para el equipo del Valencia al minuto 69. Estaba el tanteador 1 a 3 en este momento y todavía Herediano tenía pólvora para más tantos. El Mambo le da un tremendo servicio a José Sánchez que venía entrando al partido. Sánchez marca el cuarto gol. Eso al minuto 80. Segundos después, Ángel Porras marcará el quinto gol del equipo florence. Y todavía quedaba más, pero no sería un gol de Herediano, sino de uno de sus rivales que anotaría en propia meta. Andre Eimi quiso desviar una pelota y la metió en prueba de portería. Herediano sale de Haití con una calificación excelente. Ganó 1 a 6 y consigue tres puntos importantes en la lucha en la Coca-Chan.